hola mis queridos cripto aventureros hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es que a través de telegram y a través de los comentarios me han preguntado muchas personas que si es rentable minar chía o es rentable comenzar a minar otra cripto moneda también he visto un vídeo de un youtuber muy reciente que también hace una comparativa entre minar chía y minar ethereum y hoy yo les voy a traer una comparativa de que sale más rentable sin minar chía o minar bitcoin entonces vamos entrando en materia directamente fíjate yo recomiendo acá dos maquinitas siempre que son como las más económicas y que tienen una rentabilidad más o menos que se usa mucho que en venezuela que son tanto de la miner l3 como el miner s 9 una mina bitcoin y la otra mina litecoin y dogecoin también mina este minero así tiene un precio de entre 1200 y 1500 dólares y tanto en el mercado internacional como el mercado latinoamericano fíjate la s 9 tiene un costo entre 600 a 700 u 800 dólares tanto en el mercado internacional como en un mercado latinoamericano y hispanoamericano yo hice esta pequeña comparativa que en excel que te dice que una mina tiene un costo de 648 dólares y te ofrece 15 ths que es la capacidad de minado del ácido y el adminer cuesta en un promedio 1200 dólares y te ofrece 504 mhs para minar light coin según la gente de minero ácido vamos a hablar aquí minero ácido si buscamos acá el l3 nos dice vamos vamos a destacar no dice que tiene una rentabilidad de 55 dólares al día 157 al mes y 1886 al año esto es restando el costo de la electricidad que oscila en un promedio entre 8 centavos por kilowatt hora que el mismo método que tomé acá estos son los mismos valores que están acá y esa misma página nos dice que el s 9 tiene una rentabilidad diaria de 1.35 dólares incluyendo por supuesto el gasto de luz eléctrica 41 dólares al mes y 498 al año ahora esto totalito ya lo vamos a explicar mientras fíjate con lo que cuesta una s 9 tú puedes hacerte con 24 terabytes para minar chía al precio de hoy por terabyte tenemos que esto es un terabyte nos da un promedio de entre 468 que metiéndole la comisión de los pool ponte que cuatro dólares al mes ahora los 24 ths serían 96 dólares al mes esto sería 2.39 s 9 esto es si nada más compras disco duro y no tienes que comprar ningún otro equipo adicional o sea te sale mucho más rentable minar chía que comprar una s 9 porque gasta 648 y vas a hacer 96 al mes también te sale mucho más rentables que comprar una l3 que cuesta 1200 y vas a generar apenas 154 un poquito más pero gastas el doble en adquirir el equipo ahora esto es si ya tiene todo el equipo de minería para chía o sea para realizar los plots ahora pero si no tienes nada ningún ninguno de los hardware necesarios para protear y necesitas comenzar el ploteo entonces necesitarías yo coloque aquí una lista de componentes que son medianamente modestos para comenzar tiene un procesador racing 5 de 3600 una motherboard de 555 que hay varias marcas una ram en ddr4 serían 32 gigabytes para que hagas algo bien y un envié de un terabyte mínimo o sea un terabyte mínimo en este caso este es un samsung 980 que cuesten amazon 140 dólares fíjate que porque acá los tengo abiertos este es el lssd este sería procesador que te recomiendo como mínimo y estos son los discos duros que siempre recomiendo comprar sale más barato comprarlos los de 4 terabytes y comprarlos en cantidad que comprar uno solo de 14 terabytes que cuesta 600 dólares ahora este cuesta 4 terabytes y por 600 compras aproximadamente 66 por 4 24 entonces tendrías 24 10 terabytes más por el precio del de 14 terabytes entonces es algo que dejó a juicio de cada uno por sus conectores satis todos los demás pero volviendo otra vez a la tablita nos damos cuenta que si compras el equipo lo que necesitas acá más lo que cuesta los 24 terabytes que ya hemos hablado tiene un costo de 1.318 para arrancar una inversión y seguirás generando 96 al mes ahora pero estos mil superan el costo de la l3 estos mil 300 pero por supuesto aún sigue siendo mucho más rentable que 2s 9 ahora pero este minerito que yo lo tengo en la mira no lo tengo ni lo he comprado pero conozco mucha gente que si trabaja con él es muy rentable incluso da un bono en algunos pull da un bono de 2 de coin ahora fíjate tiene un profit diario de 5.14 eso incluyendo el gasto de luz al mes 154 al año 1850 ahora este panorama lo dejó algunos países de américa latina que tienen un precio sumamente bajo por ejemplo aquí dice que méxico venezuela cuba y paraguay tienen un precio de electricidad más bajo no creo que tan bajo como venezuela pero si lo tienen por debajo de los 5 céntimos de dólar por kilowatt aquí está precio en centavos de dólar por kilowatt para el año 2019 ahora por supuesto para españa nicaragua belice haití uruguay que sobrepasa los 20 centavos por dólar el precio ya es sumamente baja la rentabilidad con este tipo de equipos que consume corriente enormemente para esa zona si recomiendo mucho minar chía le va a salir más rentable a la hora pero en países imagínate como venezuela en venezuela cada máquina te generaría al mes 122 aquí si es más rentable en venezuela comprarse una esa nueva que armarse un rit de 24 terabytes con chía también sigue siendo más rentable usar una l3 que armarte un rit para chía entonces esto un pequeño análisis que yo hice como porque varios me lo estuvieron preguntando en varios grupos tanto en telegram como en whatsapp como por los comentarios en youtube entonces fíjate en la s 9 necesitas invertir 560 dólares para generar un dólar con el 9 necesitas invertir 7.79 dólares para generar un dólar en el rit de quien estaría invertir 13 con 73 para generar un dólar esto por supuesto tanto en tanto en bitcoin como en light coin como en chía dependerá de la fluctuación y el precio de la moneda si la moneda se revaloriza se tiene un aumento de valor por supuesto que vas a ganar más ahorita el chía está un poquito bajo pero se va recuperando bitcoin ya sobrepasó nuevamente los 40 mil dólares y light coin también va a ir subiendo a la par de las otras light coin de las otras al coin entonces espero que te haya gustado este pequeño análisis que te hice por supuesto no soy un asesor de inversión ni tampoco o sea trato de moverte hacia la minería de ácido o hacia la minería de chía solamente te doy comparativas basadas en mi experiencia como minero y puedes ver que te es favorable y también dependiendo de la localización donde tú te encuentras si te gustó este vídeo dale like te voy a dejar en la descripción cada uno de estos sitios web donde yo vi los precios de los productos la mayoría son en amazon o aliexpress y también tienes esta página de chía que te dice cuáles son los costos por terabyte o sea la ganancia de todas maneras tienes que tratar la consumo de reserva ya que muchas veces las comisiones de los pools son exorbitantes o a veces muy altas o no se acercan a la realidad espero que te haya gustado este vídeo dale like compártelo no olvides unirte a nuestro grupo en telegram y estaremos subiendo vídeos semanales casi diarios con información con respecto al mundo de las criptomonedas si quieres que siga haciendo más vídeos como éste en de análisis con respecto a minería déjamelo en los comentarios y los tomaré en cuenta dale